Eran tipo 4, 4 y media de la mañana cuando una vecina nos avisa vía telefónica a nuestro hogar que estaba la policía, la medio de seguridad dando vuelta en el local y bueno, que como que nos habían entrado, habían visto gente corriendo para arriba de los techos y eso y bueno, nos vestimos como pudimos con mis señores y salimos hacia acá, hacia el local. Y bueno, sí, estaba la policía y bueno, revisaron todo, pero bueno, habían hecho un hueco en un chapón que tenemos atrás, en la parte superior y bueno, habían entrado y bueno, sustraído elementos de máquinas más que nada, máquinas de herramientas. Bien, nos decías que entraron por una chapa de atrás y no tenían sensor en ese sector, ellos no entraron aquí a robar a la parte del comercio. No, no, gracias a Dios no llegaron acá porque también en ese momento los vecinos, un vecino alertó, un vecino que tenemos acá atrás, alertó que había personas en los techos, digamos. Bien, ¿ustedes tienen cámaras o hay alguna cámara por la zona donde se pueda ver? Mira, yo no tengo conocimiento, creo que hay una cámara enfrente, una cámara en otra cuadra, pero bueno, no tengo mucho conocimiento de eso. Ahora bueno, estoy pensando también en poner cámaras también acá también. Me imagino, Fabián, la policía habrá estado rápido, la tienen a una cuadra y media. Sí, sí, la policía de la tercera la tenemos a una cuadra y media, pero creo que la que existió fue la local en ese momento, no sé distinguir bien entre dos, pero por el auto, dije yo. Bien, ¿y la denuncia la tuvieron que erradicar aquí también? Sí, todavía no erradiqué denuncias realmente porque yo ya me han robado en mi hogar ya unas cuatro veces y nunca pudimos encontrar nada. Si hubiera habíamos erradicado la denuncia y todo, dije bueno, tendría que ver por otros medios. Claro, pero vos nos decías recién también que aquí a vecinos de la zona también les roban y es importante dar a conocer y es importante denunciar para que se haga algo y se sepa que hay inseguridad. Sí, sí, yo digo que Vichitalia es un lugar lindo para vivir, es un lindo lugar para trabajar y tenemos muy buenos vecinos con muy buenos valores y solidarios y es lamentable que a veces ocurra de todos los hechos y hay vecinos que sí, que por ahí no denuncian o no hacen la exposición en la comisaría ni por los medios y hay, ocurren, ocurren y están ocurriendo cada vez más seguido y es una lástima, realmente. Fabián, ¿pensás en algún momento ir a hacerla la denuncia o no por el desgaste que te genera? Tengo un desgaste hecho ya personalmente sobre ese tema, tendría que evaluarlo un poco si haría o no. ¿Por el momento las pérdidas de cuánto más o menos? Y yo calculo que más o menos entre 20 y 30 mil pesos más o menos que es lo que me ha sustraído. ¿Y la primera vez que te roban aquí en el comercio? En el comercio, sí, sí, sí. ¿En tu casa no? En mi casa ya ha sido unas cuatro veces ya, pero bueno. ¿Se está poniendo más peligroso Vichitalia hace cuánto tiempo? Y Vichitalia en realidad ya hace ya unos par de años, dos, tres o cuatro años que es como que están ocurriendo hechos que antes no ocurrían en realidad. Yo creo que también es parte de la inseguridad que ocurre también en Tandil, no solamente acá, pero bueno, nosotros estábamos convencidos que Vichitalia era un barrio muy lindo para vivir porque hay buena gente y linda gente.